Buen día gente bonita, gente conocedora de las comidas mexicanas. Bienvenidos a mi cocina, te saluda Manuel Monroy, Fonda Los Tres Amigos. Bien, quiero dar las gracias a todos mis amigos que han llegado a mi canal. Saludos a todos, se les quiere amigos, Dios los bendiga. Hoy te voy a preparar, hoy les voy a preparar, mira, una carne de, carne encebollada, es de cerdo. Aquí tengo un cuarto, tengo cebollita cambray, tengo pollo y aquí tengo pipián. Es una variedad de los moles el pipián. Tengo sal, pimienta y cebollita, voy a filetear un pedazo. Bien, espero les guste estas dos recetas. Yo quiero estos guisados para tacos que estoy haciendo, que estoy vendiendo. Entonces, espero te guste. Fáciles y muy nutritivos. Ya verás, carne encebollada con cebollita cambray y pollo en pipián. Bien, pues vamos a filetear un poco de cebolla. Y con lo primero que voy a empezar es a preparar la carne encebollada. Bien, pues aquí vamos a filetear un poco de cebolla. Un poco y después le voy a agregar la cebollita cambray. Y luego voy a cocinar el pollo con suficiente agua, un diente de ajo, un pedazo de cebolla y sal y pimienta a tu gusto. Y luego lo voy a deshebrar. Lo quiero para taco, acuérdate. Bien, pues me quedo fileteando la cebolla. Bien, ya tengo aquí la cacerola. Le voy a agregar la carne. La voy a refreír un poquito. Listo. Le voy a agregar sal y pimienta aquí al gusto. Bien, ya le pusimos sal y pimienta. Ahora le voy a agregar la cebolla fileteada. Un poquito de cebolla y luego la cebollita cambray. Para que se fríe aquí. Plato rápido y sencillo, ¿eh? Carne encebollada. Cocinando con Manuel Monroy. Suscríbanse amigos, síganme. Bien, ya le doy una refreída. Ahora le voy a agregar la cebollita cambray. Que se suavice un poco. Mira, qué delicia. Deliciosa, mira nada más. Yo tengo mi lumbra a fuego alto. Que esté rápido esto. Ahora vamos con el pollo a preparar el pollo. Mira, aquí ya tengo tres piezas de pollo. Pierna y muslo. Ya tiene de ajo, cebolla. Ahora le voy a poner sal. Una pizca de sal. Bien, ahora lo llevo a cocción por bien tapado a 15 minutos y listo. Después lo voy a deshebrar. Pues ya casi está, mira. Es una cocción rápida. No hay problema en esto, mira nada más. Qué ricura. Solo voy a dejar que se acitronen un poco las cebollitas y listo. Esperamos a que se cocine el pollo y ya está bien tapado. Después de que empiece a hervir, le damos 15 minutos y listo. Bien, ya quedó, mira. Es un platillo rápido. Yo voy a partir las cebollitas. Están un poco grandes. Para que quede mejor. Bien, lo voy a reservar para presentarte los dos platos juntos. Carne de cerdo encebollada con cebollita cambray. Y pollo en pipián. Bien, amigos. Ya se cocinó el pollo. Está humeando. Ahora me quedo a deshebrarlo. Y te preparo este delicioso pollo en pipián. Ya cocinamos la carne encebollada. Ahora sigue el pollo en pipián. Espero les guste esta receta. La compartan. Compartan para que siga creciendo este humilde canal. Cocinando con Manuel Monroy. Bien, ya deshebramos el pollo. Mira, ya está bien deshebradito. Ahora te voy a preparar el pipián. Aquí tengo mole y ahí está el pipián. Mira. Bien. Voy a vaciar caldo en la licuadora. Primero un poco y después el pipián. Suficiente para que se pueda moler nada más. Ahora le agrego todo el pipián. Yo compré 100 gramos. Mira. Muy rico, eh. Ahora lo voy a llevar a la licuadora. Y lo voy a sazonar. Y después agrego mi pollo deshebrado. Pollo en pipián para taco. Te lo voy a presentar en unas tostaditas. Espero te guste y lo compartas. Bien. Ya le puse una pizca de aceite a la cacerola. Voy a agregar mi pipián. Nomás para sazonar un poco, eh. Bien. Pues ya lo agregamos todo. Ahorita que suelte el hervor. Rectifico el sazón. Y agrego mi pollito ya deshebrado. Delicioso este pipián, eh. Espero lo hagas y lo compartes. Suscríbanse, amigos. Bien. Debo que se cocine un momento. Bien. Ya solté el hervor. Ya voy a agregar mi pollo deshebrado, amigos. Así está, mira. Listo. Bien. Pues vamos. Te presento este. Delicioso plato de pollo en pipián. Y la carne encebollada. Cocinando con tu amigo Manuel Monroy. Espero les gusten estas dos recetas. Que hoy he cocinado para ustedes, amigos. Bien. Pues vamos a presentarte el plato. Bien, amigos. Ya tengo dos tostaditas, mira. Aquí tengo el pipián. Y aquí está el. La carne encebollada. Le voy a poner una. De cada una. Primero la del pipián. Ahora que venga la carne. Encebollada. Bien. Ahora viene la de la carne encebollada. Mira qué delicia. Aquí está. Y aquí está, mira. Ahora la vamos a coronar con una cebollita cambray. Así, mira. Qué rico. Bien. Espero te guste esta receta. Te la paso por la pasarela. Mira. Pollo en pipián deshebrado. Y carne molida encebollada. Cocinando con Manuel Monroy. Acompáñalo con la salsa que sea de tu agrado. Yo así me los voy a comer. Dios los bendiga, amigos. Bye. Chau. Pescau. Suscríbanse.